hola amigos bienvenidos a mi canal de días y recetas de comidas blogs en el día de hoy le voy a estar haciendo ustedes una demostración de cómo es que yo hago con mis ajicis y mis cebollinos la forma en que yo los pico y los guardo para que me duren y a la hora de cocinar pues sea una forma menos de pasar trabajo porque recuerden que cada vez que vamos a cocinar tenemos que picarlo lavarlo etcétera al igual que los cebollinos y entonces nos aunque ustedes no lo crean nos lleva tiempo entonces ya son en sólo un día que lo haga ya lo guardan y que luego está enseñando como quiero hago y entonces ustedes solamente ya tendrían que sacarlo y ponerlo en la comida porque ya está va a estar lavado va a estar desinfectado y listo para cocinar lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a coger cada uno de los ajices lo vamos le vamos a quitar esta parte de aquí arriba lo vamos a picar al medio y tratar de limpiarle todo lo que se pueda es decir quitarle toda esta parte blanca de las semillas e ir dejándolos así bien limpiecitos entonces ahora después que uno lo limpie y les pique la mitad lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir poniendo en esta agua que ya tiene vinagre que el vinagre es simplemente para desinfectar el ají entonces lo vamos a ir ubicando por pedazos lo pico en pedazos porque es mejor que ponerlo entero ya que entero pues ocupa mucho espacio y son unos cuantos ajís entonces pues vamos a ponerlo así picado a la mitad que va a ocupar menos espacio esta parte tampoco no la vamos a votar esta parte también lo vamos a agregar aquí porque eso es ahí también entonces no lo vamos a desperdiciar y así vamos a ir haciendo con cada uno de los ajíces hasta terminar entonces ahora ya después de haberlos puesto en esta caldera con el agua y con el vinagre para desinfectar los vamos a esperar aproximadamente como de 20 a media hora para empezar a aplicarlos y decirles cómo es que vamos para conservarlos bueno ahora lo que es el ají se va desinfectando vamos a ir picando el cebollino yo no los pico todos juntos lo voy picando de poco a poco ya ya están lavados ya están secos el secado le voy a decir por qué están secos después más adelante le voy a decir por qué el ají y el cebollino deben estar secos para para conservarlos entonces ahora vamos a empezar ya aplicar yo como dos o tres de una puntita de aquí como pueden ver luego la puntita de corto esa parte que tiene como una raíz y la voto esto no sirve para nada esto para votarlo y entonces ahora poquito a poco voy cortando pedacitos pequeños así redondito tienen que tener cuidado con sus manos que se pueden cortar así quedan bien bien quedan trozos pequeños no muy chiquiticos sino más o menos ahí y entonces ahora un tip que les doy es que cuando vayan a hacer esto de esa forma que yo lo voy a hacer le dije ahorita que tiene que estar seco verdad pues debe estar seco por qué razón porque ahora estos 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 cebollinos lo vamos a colocar aquí en este nai los ciclos y pues así nos van a quedar de suertecitos verdad nos van a quedar así sueltos ahora porque debe ser secos porque si esto si esta bolsita de ciclos los aportan muy mojados esa agua al final se va a escurrir al fondo y que va a pasar que cuando vamos a sacar los aportos ellos se van a poner como que se van a poner feos en sentido que se van a ver como mojados con marchitos porque porque el agua hace como un hielo y entonces ese hielo los pega y los y no los deja salir entonces sin embargo cuando ellos están secos y tú lo pones en el congelador se van a congelar un poco en sentido que se van a hacer fríos pero cuando tú solamente de un golpecito ellos se van a separar y van a quedar bien bonitos de lo contrario si tiene agua se van a quedar incrustado en el agua y se van a ver muy feo y no va a quedar muy bueno después para la hora de cocinar entonces háganme caso con ese tipo con algo que esté en seco le vamos a ir sacando el aire y lo vamos a cerrar y así mismo como ustedes ven aquí lo vamos a poner en el congelador y la parte del congelador no abajo del refrigerador sino arriba donde ponemos las carnes de nosotros para que esté congelada así lo vamos a poner yo no le pongo fecha de fecha ninguna porque yo lo uso constantemente para cocinar yo uso a mí me gusta cocinar con 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 lo que es la especie que sean frescas y que sean naturales siempre algunas de vez en cuando le echa algún polvito algo pero no soy de echarle polvo a la comida lo que esas son goya y esas cosas me gusta mucho cocinar con comida natural si usted me ha visto mis vídeos pues saben que es así y entonces pues nada pongan algo así en la parte de arriba y verán qué rico y qué bueno no van a tener esa prejuvación de cada vez que van a cocinar tener que picar las especies no ya van a estar listas y solamente es cogerla de aquí y tirarla para el caldero ok ya más adelante le diré cómo se ve cuando está frisado para darle un ejemplo bueno ahora lo que le sigue es picar el ají ya el ají pues yo como le como le dije anteriormente lo puse en agua con vinagre para desinfectarlo lo restregué un poquito le boté esa agua le volví a echar agua limpia y lo enjuague bien y después entonces pues lo deje escurrir o lo pueden secar con una servillera entonces ahora vamos a pasar a la parte de picarlos yo voy a enseñarles dos formas de que lo pico para hacer diferentes tipos de carne o de comida ok entonces vamos a empezar primero vamos a picar todos estos pedacitos para entonces después ir por los grandes entonces estos pedacitos yo los pico así y entonces esto nos quedaría así yo los uno los tres pues cuando de hecho y también también lo hago en verde también lo voy a ver que no tenía verde y entonces vamos a ponerlo en un ladito para ir picando los demás entonces ahora estos los picos de otra forma lo voy a aplicar a todo lo largo primero así bien si lo quieren si lo bien lo pueden dejar así yo a veces que lo dejo así y hay veces que los picos así a la mitad y así voy picando cada uno de cada uno de ellos esta es una forma de picarlo le voy a enseñar tres formas que ustedes lo pueden hacer entonces en este caso lo vamos a poner en estas cifras que son pequeñas yo sé que muchas muchas personas le gusta hacerlo así los ajíces no siempre lo hacen de la misma forma le gusta echarse a las vejas las carnes que queden larguitos los ajíces que queden largos y no cuadrados entonces hay muchas formas que la gente le gusta cocinar oficial a la zona de feces yo por mí está bien entonces vamos a ir poniéndolo así tampoco pueden llenarlo mucho no lo vienen demasiado aquí puede caber un poquitico más pero no le llenen demasiado porque si no después también a la hora de sacar está demasiado presionado pasa mucho trabajo para sacarlo eche de ahí pero no tanto como que esté que no puede más entiende ahora vamos a hacer otro tipo de corte la otra forma en que lo pueden picar en esta en este equipito no sé si ustedes lo tengan no no de todas maneras no es no es no es obligado tenerlo si no lo tienen está bien pero yo también me gusta picarlo en este en este equipo que tiene como ya los cuadritos aquí he hecho también tienen estos pequeños pero tan pequeños no me gustan me gustan así grandecitos y los pico así y quedan cuadraditos ahora yo les enseñaré cómo es cómo queda aquí tiene que dar un golpecito para que pueda entonces para que él pueda exportar ok ahora éstas me quedan en forma de cuadritos miren qué bonito también queda de de todos los colores no me gusta separarlo porque al final yo cocino con tres colores juntos y como tengo el verde con el verde y así quedaría en forma de cuadritos esta es otra forma de picar el ají lo vamos a poner en la bolsita ciclo y lo vamos a reservar a mí sí me gusta en la forma en que pico el ají para echárselo según a cada comida suponer a las carnes cuando es ropa vieja o algo de este tipo de carne así me gusta ponerle los pimientos que sean así como que larguitos para que queden bonitos entonces ya por aquí también tenemos sacamos un poquito el aire y ya por aquí tenemos entonces otro paquetico con ají de otras formas en forma de cuadritos y entonces ahora vamos a hacer otro tipo de corte que es parecido al primero que hicimos este lo vamos a pegar como en partecitas más grande ven como más larguito así como en forma de rectángulo y esto como son bastantes y son más grandecitos lo vamos a poner en una bolsa esta ciclo pues más grande y así quedaría pues ya aquí tenemos los tres tipos de ají que picamos este cuadradito este cuadradito esto que es más grandecito que este y este que es más larguito y más finito así que ahora lo que queda es esperar a que se frisen un poco para que ustedes vean como que se ven ellos frisados y poder terminarle ya por último el video bueno amigos como ven aquí pues tenemos ya los ají y los cebollinos ya listo yo esperé como tres días después de que el video para enseñárselo no quise enseñarse el mismo día para que ustedes vieran que se conservan igual de bonitos no les pasa nada por eso fue mi recálculo que les dije de que no les pusieran agua que le pusieran bien seco para que pasara esto ven están bien suertecito no tienen problema si están frisados pero están sueltos por aquí también pues el ají igual está suertecito miren ven están congelados pero no están pegados y así se conservan mucho mejor así que sigan mis instrucciones para que vean que les va a servir por aquí también tenemos este ají los cuadraditos los que hicimos pequeños están congelados ahí se ve el hielo están suertecitos también ahí y por último le enseño este que cuando lo hice lo pues lo llené para que ustedes vean que no se debe llenar demasiado pues los los nailitos para que no pase esto ven para que estén ahí para que no estén ahí muy apretados entonces si no tienen espacio pues lo ponen en otro lugar o los separan pero también miren cómo quedan están suertecitos no están pegados a pesar de que están muy amontonados ahí están sueltos y están bien bonitos como mismo yo los puse miren qué bonitos están ven bueno amigos pues espero que les haya gustado este video es bien útil para nuestras mujeres por lo menos que cocinamos demasiado en las casas muchas trabajamos y llegamos a veces tarde pues ya de esta forma tenemos todas lo que son las especies ya listas para cocinar y nos ahorramos un buen trabajo así que espero que si este video les gustó a todas ustedes pues siempre den sus like comenten y suscríbanse a mi canal de Diana y Recetas de Comidas Vlogs un beso y nos vemos hasta un próximo video bye bye chau